Cuando yo me muera no quiero que llores Me hagan una fiesta con boetes y flores Que me traigan vino y traigan los mariachis Para que me canten mis propias sanciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me fele al pie de un encino Y en lugar de calas me pongan boetes a té Llegan de betas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera que suelten palomas Para que se lleven en la nuven de salas Me dan servicio de la iglesia de mi pueblo Para que le piquen por mi las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima